Y la parte entre comillas mala, como José Marcelo puso bien y mal, ¿cómo investigó todo eso? ¿Hay registros de organizaciones como los vestuarios, todo eso? ¿Hay un himno de los...? ¿Cómo fue para crear todo eso? Sí, o sea, la parte que juega el papel de la historia antagónica en la película, pues sí hace referencia a una organización secreta y a una especie de ritual opuesto al ritual de la curación, de la sanación y de la adoración de la naturaleza, el cuidado de la naturaleza. Cuando digo el cuidado de la naturaleza y la adoración de la naturaleza, se puede entender también como el respeto a la creación y, pues en opinión personal mía, al creador. Es la referencia a la vida y a la salud y al suma causay, que dicen los quechuas, que es el pensar bonito. Entonces todo eso tiene un opuesto, que es la enfermedad, la matanza, la destrucción y todo lo negativo.